Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Dos años de formación remunerada para salir como enfermero o enfermera especialista. Esa es la primera ventaja que tienen los enfermeros que consiguieron los primeros puestos en la última prueba EIR y que vemos en estas imágenes eligiendo plaza. Era su gran momento. Sus ilusiones y planes de futuro los sabremos enseguida. Antes, otros asuntos que ya destacamos en nuestro habitual sumario. La prescripción enfermera está amparada por leyes nacionales y supranacionales. Información y atención personalizada para disminuir la ansiedad prequirúrgica. La acción formativa de las enfermeras hace aumentar la adherencia al tratamiento en la esclerosis múltiple. Enfermeras para el Mundo muestra en fotografías cómo se puede cambiar la realidad sanitaria de los más necesitados. Los primeros enfermeros que han podido elegir su plaza EIR ya lo han hecho, Ana. Sí, han optado en su mayoría por la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica. La razón es que es la única especialidad que está vinculada a un puesto de trabajo. No obstante, todos salen satisfechos porque al menos aseguran dos años de formación remunerada. He elegido matrona en Madrid en el Hospital 12 de Octubre. Comunitaria y familia en Madrid. Geriatría en Segovia. Enfermería familiar y comunitaria en Valencia. Matrona en La Paz. Enfermería del trabajo en Salamanca. Sara, Elena, Rocío, Juan, Irene y Jonathan son algunos de los enfermeros y enfermeras que realizarán el EIR durante los próximos dos años. Llegados desde toda España, nerviosos y expectantes, casi mil profesionales han elegido en Madrid cuál será su destino y qué especialidad marcará su futuro. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero cuando entras allí ya muy bien. O sea, estás nerviosa, pero luego ya cuando van llamando a la gente ya te vas relajando. Lo que pasa que claro, en los primeros puestos pues estás con menos tensión. La verdad que ha ido todo muy rápido y la gente es súper amable, te explican todo paso a paso y nada, simplemente a esperar a que llegue tu turno y ya está y bien. Un poco nerviosa, pero bien porque he podido elegir lo que he querido, así que muy contenta. Un poco con nervios al principio, éramos muchos y va un poco lenta la cosa, pero bueno. En grupos de 10 han ido subiendo al estrado para elegir plaza y confirmar ellos mismos su decisión. La obstétrico-ginecológica Matrona ha sido la más demandada entre los primeros. Y es que es la única especialidad que está vinculada al puesto de trabajo. Siempre me han gustado mucho los niños y creo que es una parte de la enfermería muy bonita, el dar la vida. Sin duda, en la enfermería tienes que especializarse y tiene que haber más especialidades, no solo las que hay, y tienen que valorarse todas. Formarse, obtener más experiencia y conseguir un trabajo mejor son los principales motivos por los que los enfermeros deciden especializarse. Pues bien, un periodo de formación, de aprendizaje y que me impulsa luego poder seguir trabajando en España. Y lo veo como una posibilidad de trabajar que ahora mismo está muy difícil estos dos años. Un periodo así un poco nuevo, muchas expectativas y espero aprender mucho, la verdad, es lo más importante. Además llevo cinco años trabajando en el sector y tengo experiencia y con la especialidad voy a tener muchas más posibilidades. A las puertas del ministerio, familiares y amigos esperaban a los afortunados, que han sido recibidos con aplausos y gritos de celebración. No en vano, al menos tienen garantizado dos años de trabajo remunerado mientras se forman. En defensa de la enfermería, su dignidad y sus competencias, estas son las razones por las que el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha anunciado acciones judiciales inmediatas contra el Consejo General de Médicos. Esta institución ha alertado del riesgo que supone para la vida de las personas la prescripción autónoma de la enfermería que ellos mismos consensuaron en la Ley del Medicamento de 2009, en el Pacto por la Sostenibilidad de 2013 y en el Consejo Interterritorial de Salud el mes pasado. La primera cosa es que desde hoy están formalmente rotas las relaciones institucionales del Consejo General de Enfermeros y del Consejo General de Médicos. Segunda cosa, nuestros servicios jurídicos y con el auxilio de algún servicio jurídico externo están estudiando la interposición de demandas judiciales contra el Consejo de Médicos. En estos momentos no sabemos exactamente en qué nivel, si en la vía civil, en la vía penal o en las dos. Es un tema que se está estudiando pero que se va a ejercitar sin ningún género de dudas. Así de contundente es la respuesta del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en defensa de la enfermería, su dignidad y sus competencias, tras las afirmaciones vejatorias del comunicado del Consejo General de Médicos en el que se alertaba del riesgo para la vida y la salud de los pacientes en caso de prescripción autónoma de la enfermería. Si ahora como consecuencia de esto una enfermera dice, no acepto la orden verbal, a las dos de la mañana se levanta usted y viene. Yo no me atrevo, mientras no tenga mi decreto. Ustedes saben que hay una enfermera valenciana inhabilitada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a dos años de inhabilitación profesional por haber administrado un paracetamol, un paracetamol a un paciente sin prescripción médica. Medicamento no sujeto a prescripción. Dos años de inhabilitación profesional por sentencia firme. Pues claro, ahora esa enfermera podrá decir, yo tengo que defenderme porque yo no puedo estar en esta situación. Y puede generarse un conflicto interprofesional entre las dos profesiones de una gravedad extrema en el que sale todo el mundo perdiendo, todo el mundo. El paciente, el sistema y los dos profesionales. Por esta insensatez y esta irresponsabilidad. Además, la prescripción enfermera está amparada por leyes nacionales y supranacionales y por sentencias judiciales de las máximas instancias. Sentencia del Tribunal Supremo que dice, oiga, que esto que le reconoce la ley a los enfermeros no es quitarle competencias a ustedes. No hay ningún tipo de invasión de competencias. Entonces, claro, en el ejercicio de aquellas competencias que la Directiva de Cualificaciones Profesionales 36.2005 de la Unión Europea establece, de la ley del medicamento y del Real Decreto de Planes de Estudios las competencias que le está atribuyendo la legislación supranacional y la nacional en el ámbito de sus competencias, otra profesión está agrediendo a esta profesión diciendo lo que ustedes están haciendo, pueden hacer, es un peligro para la salud y la integridad y la vida. Eso tendrá que tener una calificación. Moral ya la tiene para nosotros. Y ética. Y ahora vendrá jurídica. En Andalucía los enfermeros prescriben fármacos desde hace seis años y en ningún caso se han registrado ni problemas para los pacientes ni entre los profesionales. Seis años prescribiendo a las enfermeras. Primero, ha habido un solo problema en Andalucía. Ya la nota de prensa que sacó el otro día la consejería es muy explícita, ¿no? La publicaron todos ustedes también, con los millones de prescripciones que se han hecho, etcétera, etcétera. Ni un solo caso. ¿Están disgustados los médicos andaluces con los enfermeros? No hemos tenido conocimiento de ello. Funcionan magníficamente bien. En equipo, trabajan fenomenal, elaboran las guías, que son muy razonables. Las guías de seguimiento de todos los procesos de crónicos, de hipertensos, de diabéticos, etcétera. Se realizan fantásticamente los centros de salud. No ha habido un solo problema. Ante esta situación, desde el Consejo General de Enfermería, no se va a permitir que se genere alarma social entre la población y se actuará en consecuencia, pero siempre dentro de la ley. Nosotros quisiéramos que esto vaya con la normalidad que tiene que ir, con la que ha ido en Andalucía y con la que estoy seguro de que irá en el resto de España. Pero si no, desde luego, nosotros no vamos a estar cruzados de brazos. Esto quiero que quede sucediendo en el declaro. Estamos preparados absolutamente para dar la respuesta adecuada y contundente en el conjunto del sistema sanitario español. El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha refrendado la posición del Consejo General de Enfermería en el Congreso de Periodistas Sanitarios celebrado en Oviedo. Le quería preguntar por un tema de actualidad como la receta enfermera en dos vertientes. Primero, su opinión, cómo se está llevando el proceso y qué supondría. Y lo segundo, cómo se está comunicando. Si el sector profesional y los pacientes están entendiendo muy bien cómo cambiaría el sistema, si es que va a cambiar mucho. Bueno, yo creo, no soy un gran experto en ese tema. O sea, que permítame que de pinceladas, no os resumo todo el conocimiento. Mira, la receta enfermera yo creo que se está comunicando mal. Se está probablemente legislando sin tener muy maduro el qué queremos legislar. Pero en todo caso, tenemos que reconocer al menos aquello que ya es una realidad. O sea, no se entiende que la enfermería esté tomando decisiones en el manejo de fármacos y eso no se reconozca. O sea, hoy en día, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, pues la enfermera está tomando decisiones. Y tomar decisiones que yo creo que si no se las reconocen, estamos haciendo flaco favor. Y es un problema de relacionarse del médico. O sea, el conflicto médico-enfermera, mire, yo creo que deberíamos hacer el gran ejercicio de superar eso. O sea, porque si no, mire, nos convertimos en los excluyentes, en el conflicto, en tal. Hay que saber compartir. Hay que saber compartir poder. Hay que saber compartir responsabilidad. Y hay que saber que eso añade valor a lo que nosotros hacemos. Yo creo que un médico dedicado a ciertas facetas de manejo terapéutico, de manejo, por insistir. No eso de que dicen, no, es que quién, esas cosas de quién prescribe y, bueno, me parece que estamos siempre, nos ponemos en esa. Mire, hoy los ciudadanos son capaces de discutir al médico muchas cosas. Muchas cosas. Y o nos acostumbramos a eso o tendremos un problema. Tendremos un problema. Por lo tanto, yo creo que hay que normalizarlo más, matizarlo más, hacerlo madurar, discutir evidentemente los elementos frontera. Evidentemente que hay elementos rigurosamente frontera. Son decisiones que pueden afectar a un riesgo determinado para la salud. Y por lo tanto, está clarísimo quién tiene que tomar una decisión, quién tiene que tomar otra. Pero se debe de compartir ese debate. Y más que ser excluyente. Yo creo que esta idea de la receta es mía. La receta es instrumento, la receta es un papel. Lo que tenemos que decir, profesionalmente, ¿qué debemos desarrollar? ¿Cómo vamos a compartir? Y yo creo que el papel de la enfermería, hoy en día, voy a decir una cosa más. Un hospital coge mucha altura, coge mucha altura si tiene buena enfermería. Mucha altura, ¿eh? ¿Cómo reducir la ansiedad de quienes se someten a una cirugía? En el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ¿lo tienen claro? Sí. Un equipo de enfermeras de la unidad prequirúrgica de este hospital recibe a los pacientes, les explica cómo va a ser la cirugía, resuelven las dudas de pacientes y familiares y les acompañan a una sala individual. Lo vemos. Hola, buenos días. Tomás, pasamos a la habitación. Vamos a la habitación 20. Acompáñeme. Hola, buenos días. También pueden ir ustedes a la habitación. Bueno, por aquí y es a la izquierda. El control de enfermería es este, Tomás, por si acaso. Su habitación es esta. Pasa. Ahí está. Bueno, ahora vienen las enfermeras y ya le explican todo y también comprueban todo. Así, acompañados por un informador, es como se inician las operaciones en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. De tal forma que cada vez que viene un paciente nunca va a haber ningún paciente, ni sus familiares van a estar en un mostrador solos. Mantener informado al paciente y su familia y comprobar que todo está correcto antes de la operación son las principales funciones que realizan las enfermeras de esta unidad prequirúrgica pensada para disminuir la ansiedad de los pacientes que cada día son intervenidos en este hospital madrileño. Aquí atienden a más de 45 pacientes diarios de todas las especialidades médicas excepto cardiología. Es inverosímil la cantidad de cirugías que pueden llegar a conocer y a controlar en relación con los pacientes. Es decir, al paciente perfectamente saben qué atención hay que darle en función de la cirugía que se le va a realizar. Y yo creo que eso es bastante difícil. Y ellas siempre tienen una sonrisa para un paciente. Siempre tienen un ánimo, siempre tienen unas ganas de seguir, venga, no se preocupe. Esa cualidad que tienen tanto el personal de enfermería de turno de mañana como el turno de tarde quizás lo que hace que esta unidad vaya en beneficio de los pacientes siempre, todos los días. Las cirugías de mamá son un poco complicadas. Son complicadas no en tanto a la cirugía sino al estado en el que viene la paciente porque viene muy nerviosa en cuanto a qué le va a pasar, cómo va a quedar. Tiene que pasar por una serie de cosas que no son agradables y que además ella está como muy... Muy mal por ello. Mientras esperan su turno para ser operados, cuentan con una habitación individual en la que pueden estar con su familia. Esa misma habitación se ocupará incluso dos o tres veces pues cuentan con tres turnos de ingreso preoperatorio, a las siete y media, a las nueve y a las once. El reducir el tiempo aquí siempre hace que estén menos nerviosos. La familia también se cansa mucho de esperar porque la espera aquí es estarle dando vueltas al tema y cada vez que abren la puerta a decir ya y entonces cuanto menos tiempo estén, mejor. Una estancia temporal que sin embargo es muy apreciada desde que se fundó la unidad hace más de 15 años. Más de 40.000 personas en España padecen esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica cuyo origen y cura son todavía desconocidos. Cuando una enfermera lleva a cabo el seguimiento del paciente, la adherencia al tratamiento crece significativamente. Yo estoy diagnosticado en el año 87, 1987 y bueno pues el primer proceso que tuve fue una mi parecía en la cara que me duró varios días y bueno de esto que vas a hablar el farmacéutico al que habitualmente va le cuentas el tema y te dice vete urgencias que eso no es normal. Y nada pues así empezó todo. Yo tengo recaídas por el tema cansancio, fatiga, entonces en esos momentos cuando duran más de lo normal pues es inevitable que entres en una dinámica de angustia, de temor a quedarte así y no recuperar. José tiene esclerosis múltiple y en el seguimiento de su enfermedad cuenta con el apoyo de una enfermera, una figura clave muy especializada que sin embargo no existe en todos los hospitales. Yo tengo que decir que en hospitales además comprobado donde hay enfermero o enfermero de seguimiento de esclerosis múltiple la adherencia al tratamiento es de un 90-95%, solamente un 5-10% de los pacientes abandonan el tratamiento. Hospitales donde no hay enfermero o enfermero de apoyo abandonan el tratamiento un 20-30% que es mucho. Tanto es así que ella defiende la necesidad de que la enfermería experta en esclerosis múltiple sea reconocida como una especialidad más. Sí, 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 estoy segura. De hecho en las reuniones que tenemos a nivel internacional, compañeras nuestras de Canadá, de Estados Unidos, de Holanda, de no sé qué otro país, tienen la especialidad ya, igual que lo tienen los médicos. Asunción ha aprendido y se ha especializado con la práctica diaria. Cuando le preguntamos cuál es su principal función, responde sin dudar. Yo escucho, primero escucho y hablan y hablan y lloran y hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces ahí ya vas mirando un poco, no hago labor de psicóloga porque no lo soy, queda claro que soy enfermera, no soy psicóloga, no. Pero sí que es verdad que bueno, cuando a veces nos dicen es que os metéis mucho en el campo de la psicología. Es que yo creo que un porcentaje muy alto de la labor de la enfermería es psicológico. Nos saludamos, el ambiente es distinto y para mí es como una amiga más, ¿no? Y bueno, la conozco de hace tantísimos años que bueno, el trato es, ya no digo profesional, ya es hasta afectivo, ya nos preguntamos por nuestra familia, nuestra gente y charlamos y bueno, es un poco un trato normalizado. Yo muchas veces les digo, me gustaría hacerte una foto del antes y el después, de ver el paciente diciendo, no puedo, no puedo, esto es imposible, no me puedo pinchar esta aguja, a cuando ya se pinchan y decir, es una tranquilidad impresionante para ellos, ¿sabes? Entonces, eso, la labor de la enfermera y yo, el enfermero, es importantísimo. Aunque no existe una cura para la enfermedad, la calidad de vida de los pacientes ha mejorado mucho en los últimos años. José ve el futuro con optimismo. Pues hombre, yo no dudo que vea la medicación para solucionarlo, estamos cerca. Yo soy de la opinión de que llegaré a conocer la medicación que lo cura. Me encanta mi trabajo, estoy orgullosísima de ser enfermera y orgullosísima de estar en la consulta de esclerosis múltiple con estos pacientes. Intentamos todo para mejorar su calidad de vida y ya está. Y yo creo que eso, enfermería, lo consigue, desde luego. Las enfermeras, una fuerza para el cambio, eficaces en cuidados, eficientes en costos. Este es el lema que este año 2015 se ha elegido para la celebración en todo el mundo del Día Internacional de la Enfermera, el 12 de mayo próximo. Una forma de mostrar la realidad de ese lema es la exposición fotográfica que Enfermeras para el Mundo presenta hasta el próximo 14 de mayo en el Centro Cultural Ciudad Pegaso de Madrid. Transmitir el importante papel de la enfermería en la cooperación internacional para el desarrollo como una profesión capaz de hacer mucho por lo que más valoramos las personas, la salud. Cumplir ese objetivo en los países más vulnerables es lo que hacen los voluntarios de Enfermeras para el Mundo y lo han plasmado en una exposición fotográfica con la que conmemorar el Día Internacional de la Enfermería. A través de fotografías que fueron realizadas por enfermeras voluntarias, integradas en los proyectos de cooperación en estos países, se transmiten todas estas desigualdades y estas situaciones y dificultades de acceso a los recursos sanitarios y a la salud de personas y poblaciones. No hay que olvidar que en muchos países son las enfermeras y enfermeros los únicos profesionales a los que las personas pueden acceder a lo largo de su vida y que la enfermería es una profesión que, al dedicarse específicamente a los cuidados, posee todas las herramientas para poder detectar desigualdades, detectar problemas y trabajar de una manera eficaz en la promoción y desarrollo de la salud de las personas y de las comunidades. La exposición fotográfica, que lleva por título Un solo mundo, distintas realidades, la salud global como objetivo de desarrollo, consta de 32 obras correspondientes a proyectos de enfermeras para el mundo en países de América Latina y África. A través de los proyectos de cooperación en el desarrollo, lo que se intenta es reforzar la capacidad de los profesionales sanitarios, fundamentalmente la enfermería, reforzar su formación, su capacitación, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo con la mayor calidad posible. Estructurada en cuatro grandes bloques, desigualdades sociosanitarias, desigualdades en género, la importancia de la educación para la salud y el papel de la enfermería en cooperación, esta colección de fotografías refleja gestos, acciones y miradas que van más allá del agradecimiento, miradas de esperanza, como un brindis por la salud y por la vida. Hasta aquí esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermería.org y también a través de Canal Enfermero en YouTube y de la plataforma digital infoenfermería.com Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.